Y llegó el tan esperado regreso a clases. Algunos pequeños estudiantes llegaron llenos de energía y los padres, más felices aún de que por fin se terminaron las vacaciones. Este lunes en Chiapas, más de 1.8 millones de estudiantes regresaron a las aulas para dar inicio al ciclo escolar 2024-2025. Emocionada de ellos en su primer día y nosotros pues también felices de que ellos ya regresen a clases. Me siento emocionada ya por mi primer grado ya. Pues muy bien, muy bien. Ya se terminaron las vacaciones y echarle ganas a los niños que le echen muchas ganas para que sea el futuro de ellos echándole ganas. Bien, bien. ¿Cómo te sientes? Pues muy emocionada. ¿Contenta? Sí, contenta, sí. Pero no todos están tan emocionados de volver a la rutina. Yo quería venir más tarde, pero me levantaron temprano. Me levantaron a las seis, yo quería venir a las siete y media. Y hay padres que están más preocupados por el entusiasmo que por las mochilas. Pues que los niños tengan, regresen con muchas fuerzas y energías y que aprendan lo mucho que los profesores vienen a enseñarles. Esperemos que sea muy exitoso para cada uno de los niños y de los papás también. Pero no todo es emoción por el regreso a clases. También hay algunas preocupaciones de parte de padres y madres de familia. La verdad es que esperemos que haya más clases, que los maestros estén más activos con los niños, porque la verdad el año pasado casi no hubo muchas clases. Pues esperamos que les vaya bien y que les llegan a los maestros y los alumnos. Y nosotros esperamos que esta energía dure, al menos hasta el fin de semana. Con imágenes de Christopher Canter, Eni Cordóñez, Alerta Chiapas.